Música Dios les bendiga a todos Vamos a iniciar nuestro mensaje esta mañana Vamos a orar en el nombre de Jesús Nuestro Señor Salvador Y el único nombre he dado a los hombres En el que podamos ser sanos, salvos De toda maldad Padre gracias por tu palabra Por el mensaje que vamos a dar Que sea tu Espíritu Santo Señor Tocando los corazones de las gentes Que están sentados en este lugar Y aquellos que nos están viendo ahí en su televisor Dios En el nombre de Jesucristo Te damos gracias por esta gran oportunidad Amén, amén Dice la Biblia en el Salmo 1 Bienaventurado El varón que no anduvo en consejo de malos Ni anduvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores Se ha sentado Sino que en la ley de Jehová está su delicia Y en su ley medita De día y de noche Será como árbol plantado Junto a corrientes de las aguas Que da su fruto a su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace Prosperará Hay una bendición Hay una bienaventuranza Para todos los hombres Para todas las personas Que se han eximido De agradar al mundo Se han eximido de agradar Los deseos del mundo La conspicencia de la vida De los ojos, etc. Y el Señor dice que somos Bienaventurados Cuando nosotros guardamos nuestra mente Cuando guardamos nuestro corazón Pero Es mucho pedir Cuando estamos nosotros Identificados con una naturaleza Pecaminosa ¿Cómo se puede lograr Conservar realmente El no Involucrarte dentro De los lugares Pecaminosos En los consejos De los malos En camino de prevaricadores En camino de los perversos Solamente teniendo Un corazón nuevo Solamente teniendo Una relación personal Con Jesucristo Como Señor Como único Y suficiente Salvador Usted no puede pedirle A un árbol A un hogar Que le dé peras Ni puede pedirle A un manzano Que le dé aguacates Porque la naturaleza Del árbol Es una naturaleza Que está identificada Con la semilla Que se ha sembrado En la tierra Nosotros Para poder realmente Estar identificados Como personas Que nos guardamos Nuestra boca Nuestro corazón Nuestra mente Y nuestros pasos Que van rumbo al mal Necesitamos tener Precisamente La semilla de Cristo En nosotros Para poder ser Árboles plantados Junto a corrientes De aguas Si nosotros Queremos realmente Cumplir la palabra De Dios Y se ha preguntado Usted Que está en la liga Por primera vez A lo mejor Durante su juventud Y como jugador Le quiero decir Que nosotros Hemos pagado Un precio Como creyentes Del evangelio Hemos pagado Un precio Para moldear Nuestra boca Hemos pagado Un precio Para moldear Nuestra mente Hemos puesto Nuestro corazón En la confianza De aquel Que nos llamó De las tinieblas A su luz Admirable Nadie Absolutamente Puede Nadie Puede Hacer las cosas De Dios Ni las puede entender Porque simplemente El hombre Está vendido El pecado Y mientras no tenga Un nuevo nacimiento Mientras no tenga Un encuentro Con Dios Siempre va a ser El hombre Pecaminoso Se identifica Con las malas palabras Se identifica Con los malos pensamientos Se identifica Con los rincores Con los odios Con las cosas Que la vida trae Como consecuencia De una tierra Que está perdida Que no conoce a Dios Por eso El Señor dice Yo quiero bendecir Al varón Yo quiero bendecir A la mujer Yo quiero bendecir A toda la persona Que se sujete Y no ande En caminos de malos Que no se siente En silla Descarnecedores Sino que Medite en mi palabra Medite en mis estatutos Medite en mis mandamientos La Biblia dice Que estos mandamientos Son vida Si nosotros Obedecemos esta palabra Si vivimos conforme A la palabra Entonces No vamos a batallar Para dar el fruto Que Dios quiere que demos Mientras no esté sembrada La semilla de Dios O sea La palabra de Dios En nosotros No podemos dar frutos Que sean de paz No podemos dar fruto Que sean de santidad No podemos dar fruto Que sea de bondad Y misericordia ¿Por qué? Porque la semilla Que tenemos Es una semilla pecadora Es una semilla Que se identifica Con el diablo El rey de la maldad El príncipe de las tinieblas Y por eso El Señor dice Yo quiero que entiendas Que si tú me das tu corazón Si tú me das tu vida Si tú me das tiempo a mí Yo voy a ser de ti Un hombre de bien Voy a ser de ti Un hombre Un padre de familia En el día de mañana Si no estás casado Que seas responsable Que tenga principios Que tenga moralidad Y si tú realmente Entiendes la palabra de Dios Y la obedecen La palabra de Dios Vas a ver resultados Dices que serás Como árbol plantado Junto a corrientes De las aguas Que darás su fruto En su tiempo Y que tu hoja no cae ¿Qué quiere decir esto? Que siempre habrá Verdor en ti Que siempre habrá Vida en ti Que siempre habrá Esencia en ti Propósitos en ti Mientras tú estés apartado Del agua De la palabra De Dios Serás un tronco seco Serás una rama Que simplemente Nace por nacer Sin propósitos Sin fundamentos Sin sueños Sin anhelos Dice la Biblia Que todo lo que hagas Prosperará Que todo lo que proyectes En tus estudios En tu carrera En tu negocio En todo lo que hagas Todos los días Dice que va a haber bendición Esa es la promesa De parte de Dios ¿Cómo conseguir Las bendiciones de Dios? Deuteronomio 28 Dice y acontecerá Que si oyeres Y obedecieres Atentamente Los preceptos Y mandamientos Que prescribo hoy Vas a ser bendecido En tu entrar Vas a ser bendecido En tu salir Vas a ser bendecido La mujer que tienes Vas a ser bendecido Tu familia Y dice Hasta la bestia Del campo Que seas propietario Vamos a ser bendecidos Sobremanera Pero necesitamos La palabra ¿Quieres cambiar De tu mente? ¿Quieres cambiar De tu forma de hablar? ¿Quieres cambiar Tu forma de ver Las cosas Y verla de una manera Sensata Prudente Ya no quieres ver Tanta tragedia Ya no quieres ser Parte de las estadísticas Malas Necesitas que la palabra De Dios Nazca en tu corazón Para que entonces Puedas recibir Los frutos Que quiere Dios Y prosperes En tu vida Todo te va a salir mal Si Dios No es el fundamento Hay una escritura Que dice Si Dios No edifica En vano Trabajan los obreros O los edificadores Todo lo que hagamos No va a resultar Te vas a dar cuenta Que tu tiempo No va a rendir Te vas a dar cuenta Que tu dinero No va a surtir El efecto Que tú Que tú quieres Te vas a dar cuenta Que tu vida Va a ser una vida Diferente Una vida Sin sentido Por eso El Señor Dice Yo quiero Que entiendas Que los malos Serán como el tamo Que arrebata el viento La decisión De cada individuo De tomar la palabra De Dios O de rechazarla Es individual Nadie absolutamente Te puede obligar A que tú recibas A Jesús Como tu Señor Y que tu vida Sea transformada Que tú puedas Tener el motor O la decisión Para que tu vida Tenga un cambio radical Dice Dice Que los malos Porque así se les considera A las personas Que rechazan La palabra de Dios Son como el tamo Que arrebata el viento El tamo Es algo Que el viento Se lleva Y no lo puedes Volver a ver Dice Por tanto No se van a levantar Los malos En el juicio Ni los pecadores En la congregación De los justos En otras palabras No va a haber una mezcla De malos Con buenos En el juicio Los malos Tendrán un juicio Aparte Que será para condenación Pero los buenos Tendrán Escúcheme bien Un tribunal Que los juzgará Y entonces Ahí Cristo Será el que juzgue La vida De los que Han obedecido La palabra de Dios Pero en el caso De los malos La Biblia dice Que el Señor Se sentará En el trono blanco Apocalipsis Capítulo 20 Y juzgará A todas las personas Que no quisieron Nada con Dios Son considerados malos Son considerados Desobedientes Porque Tienes que entender Que hay una paga Para el pecado Romano dice Porque la paga Del pecado Es muerte Mas la dádiva De Dios Es vida eterna Dice Por lo tanto Ni los pecadores Están en la congregación De los justos Porque Jehová Conoce el camino De los justos Pero la senda De los malos Va a perecer Ahorita A lo mejor Tú dices No, yo todo lo que hago Mira Dios me ha bendecido O simplemente Lo he logrado Con mi conocimiento Con mi intelectualidad Con mi sabiduría Etcétera Pero déjame decirte Una cosa Va a perecer Tarde que temprano No vas a disfrutar Absolutamente Nada Y cuando te mueras Tristemente Vas a tener que Darle cuentas A Dios Y las cuentas Que le demos a Dios Dependerán De esto ¿Cómo de esto? Sí, porque aquí está Lo que tenemos que hacer Para la vida El primer mandamiento Amarás a Jehová A Dios Con todo tu corazón Con toda tu mente Con toda tu fuerza Y el segundo Amarás a tu prójimo Amas a tu prójimo No lo maldices Amas a tu prójimo No le robas Amas a tu prójimo No lo utilizas Como instrumento De beneficiencia Para ti Sino que es lo que haces Que te das a sí mismo El Señor Jesús Se dio por nosotros Siendo aún pecadores Él no escatimó El entregarse Y decir Consumado es Para que yo fuese libertado Para que tú fuese libertado Termino diciéndote Hoy Se te ha hablado La palabra de Dios A usted que me escucha Que me vea A través de este video Ahí en YouTube Por medio De esta tecnología Tan importante Que Dios nos ha dado Si usted ha escuchado El mensaje Recuerde Tiene esta oportunidad Reciba a Jesús Como Señor y Salvador Y usted será libre De toda condenación La Biblia dice El que tiene al Hijo Tiene la vida Pero el que no tiene al Hijo No tiene la vida Sino que el enojo La ira de Dios Está sobre él Juan capítulo 3 Verso 36 Se lo dejo de tarea Y a ustedes los que están aquí Les quiero decir una cosa Si no tienen a Cristo Como Señor Este es un momento oportuno Para decir Me quiero reconciliar contigo Quiero que entres a mi corazón Y Jesús entrará Repita conmigo Señor Jesús En este momento Te recibo en mi corazón Como Señor Y Salvador de mí Reconozco que soy pecador Y Dios No tengo que confesar Mis pecados a ningún hombre Ni tampoco tengo que confesarlos Uno a uno Para que tú me perdones Tú conoces todos mis pecados Te pido Señor De mi corazón Que me perdones Y escribas mi nombre En el libro de la vida Y a partir de hoy Quiero servirte Con todo mi corazón En el nombre de Jesús Amén y Amén Si lo hiciste de esta manera Esto servirá Para que inicies una carrera En el Evangelio Y a partir de hoy Si tomas Deja de tomar A partir de hoy Si fumas Si fumas Deja de fumar Si robabas Deja de robar Si mentías Deja de mentir Todo lo que te venga A la mano Analízalo Y si tu conciencia Te dice que es malo No lo hagas Después la palabra Te enseñará Cómo vivir la vida Dios te bendiga Dale un aplauso al Señor Bien fuerte Aplausos Amén y Amén ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!